Antes de comenzar, recuerda que esta es la secuela a una película que resumí hace mucho tiempo, llamada The Outlaws o La Redada. Así que, si aún no la has visto, te dejo en pantalla y en la descripción el primer resumen. Pero bueno, comencemos. Han pasado cuatro años desde la pelea anterior, o sea, estamos en el 2008, y esta es la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam. Vemos que un próspero empresario coreano admira unos terrenos para construir un nuevo complejo de hoteles. Cuando llega este man, quien dice supuestamente ser otro próspero empresario aquí en Vietnam. Pero luego nos damos cuenta de que no, este tipo es un criminal coreano llamado Kang He Sang, y vino para secuestrar al próspero empresario coreano. Un problema ser próspero, ¿eh? Volvemos a Corea y tenemos una situación muy tensa. Un loco se escapó del manicomio y tiene como rehenes a dos señoritas en una tienda. La policía hace lo que puede, pero esto podría tomar horas y resultar en una tragedia. Por suerte, llega escena coreano mamadísimo, listo para salvar el día, y su capitán le dice que no se acerque, pues es peligroso. Pero mamadísimo y sus hombres lo ignoran. Nuestro héroe entra por la puerta trasera de la tienda, mientras sus hombres distraen al loco. Y ahora mamadísimo lo incapacita y le rompe un brazo. Este demente no se rinde y aplica mordida, pero Coreano Mamadísimo responde con un buen puñetazo. Una vez más, este veras policía ha salvado el día. La prensa pinta toda la situación como un caso de brutalidad policial, porque claro, hoy en día todo es brutalidad policial. Y al capitán de policía le dieron su buena gritada, pero no importa. Hay cosas más urgentes. Él y Coreano Mamadísimo viajarán hasta Vietnam para extraditar a un violento criminal coreano. Nuestro héroe está preocupado por el idioma, pero su capi le demuestra que habla inglés muy bien. Ya en Vietnam, los polis conocen a un agente de la embajada de Corea, quien les servirá como apoyo en este país. Él les invita a una cena típica de Vietnam y les advierte que aquí hay muchos más crímenes violentos, y que aquí los malandros llevan armas de fuego, así que cuidado. El criminal a extraditar era miembro de una peligrosa pandilla, pero por algún motivo vino a entregarse por su propia cuenta. Él dice que es porque sintió culpa, pero luego de un amable interrogatorio por parte de Coreano Mamadísimo, el malandro confiesa que está escapando de su ex compañero de pandilla, pues se metió con su chica. Mamadísimo lo obliga a darle su dirección y le pegan una visita al malandro cornudo, pero parece que llegaron tarde pues este ya está bien muerto. Ah, maldición. Mamadísimo ahora vuelve con el malandro que se entregó y le dice que deje de mentir. Y tras otro amable interrogatorio, este man confiesa que estaban trabajando para el tal Kang He-san. Resulta que el joven y próspero empresario coreano intentó escapar y corrió por ahí bien valiente, pero los malandros lo atraparon. Ellos lo amenazaban y pensaban sacarle mucho más dinero, pero Kang llega de la nada y con un machete, ¡tómala! En ese momento, los malandros se dieron cuenta de que habían accedido a trabajar para un psicópata, pues uno de su equipo protestó y Kang hizo que su hombre de confianza también lo mate. De hecho, Kang es insaciable, pues incluso después de obtener más dinero y oro de la caja fuerte del empresario muerto, él cortó uno de sus brazos, lo puso junto a su pasaporte y le envió una foto al padre del muchacho, pidiendo dinero de rescate, diciéndole al señor que aún podría recuperar a su hijo. ¡Mierda, eso es oscuro! El malandro dice que, a las dos semanas, el padre pagó el rescate, pero él y su amigo malandro escaparon, pues entendieron que ese Kang está más loco que una cabra. Por eso, este angelito se entregó. Tiene miedo y quiere volver a Corea. ¡Pobrecito! Mamadísimo le pide la dirección donde enterraron los cuerpos del empresario y su antiguo compañero malandro, pero el míster de la embajada le dice que el caso deberá ir con la policía local, pues un policía coreano no tiene jurisdicción aquí. Sin embargo, Mamadísimo y su capitán hacen lo posible por conseguir una orden de registro. Ellos no tuvieron suerte y les dicen que pasará un mes antes de que la obtengan, por lo que Mamadísimo decide que es hora de actuar por encima de la ley y llegar al fondo de esto. ¡Uh, qué badass! Después de cavar mucho, el trío descubre cuatro cuerpos en total y deciden dar parte a las autoridades locales. Obviamente se arma un chongazo porque los vietnamitas dicen, ¡Aquí la ley somos nosotros! Pero los coreanos responden, ¡Están masacrando a nuestra gente y no nos dejan actuar! Todo un tema. Mamadísimo dice que se llevará a Kang He-san sea como sea. Para ello descubre que hay otro matón coreano buscando a Kang. Su nombre es Raku, y para llegar a él deberán cruzar este mar de criminales, todos coreanos que escaparon de la ley en su país. Llegó el momento de los coreano putazos. Al final, Raku confiesa y le dice a Mamadísimo que él solo está buscando a Kang He-san porque le pagaron por hacerlo. De hecho, justo hoy, él y sus hombres hallaron su escondite, lleno de dinero y oro. Más medio millón de dólares que el padre del empresario muerto mandó. Además pasa algo raro, papá empresario nunca denunció la desaparición de su hijo. Pareciera que luego de lo ocurrido, el señor contrató mercenarios para cazar a los asesinos de su hijo, porque venganza. Estos mercenarios esperaban emboscar a Kang He-san en su apartamento, pero este tipo y su hombre de confianza son asesinos despiadados, y en una toma épica y muy muy violenta, acaban con todos y cada uno de sus atacantes. El último es forzado a hablar, pues Kang quiere saber quién se llevó su dinero. Ahora ocurre una intensa llamada telefónica de larga distancia, donde el papá empresario dice, voy a matarte perra. Y Kang responde, devuélveme el dinero o yo te mato a ti. Mamadísimo y el capitán llegan a la escena, pero una vez más ya encuentran a todos muertos. Ellos se enteran de que Kang He-san ha estado secuestrando y asesinando turistas coreanos desde hace ya un buen tiempo. Y justo llega el malvado Kang y machetazo al capitán. Pero Mamadísimo dice, con mi capi no, y agarra al criminal como muñeco de trampo. ¡Tómala! Ahora llega el hombre de confianza, por lo que Coreano Mamadísimo dice, ustedes dos contra mi solito. Y libra a una coreana pelea muy épica. El capitán pega un disparo de advertencia y le dice a Kang He-san que se rinda. Pero este man intenta huir de la escena, por lo que, ¡queta Cleo pues campeón! Kang casi es capturado, pero su hombre de confianza restringe a nuestro héroe. Así que, ¡vete a la mierda por interrumpir! Y ahora, a dormir bebé. Desafortunadamente, el maldito Kang He-san escapó sin dejar rastro, y el capitán ahora está muy lastimadito. En el hospital, el oficial de la embajada hace lo que puede, pero es inútil. El gobierno de Vietnam deportará a Mamadísimo y su capitán, por todas sus acciones temerarias. Antes de eso, a Mamadísimo se le ocurre distraer a los guardias un rato, para meterse a la habitación del hombre de confianza de Kang. Allí, le ofrece repatriarlo a Corea si le dice dónde está su jefe, pues si se queda por aquí, la justicia vietnamita va a ejecutarlo. Por ello, el asesino le revela que Kang He-san se fue a Corea para encontrarse con papá empresario y exigirle su dinero de vuelta. Y el capitán está aquí haciendo un teatro que no me voy a Corea, pero cuando Mamadísimo le cuenta las novedades, el capi dice, bueno, me voy a Corea. Una deportación más tarde, Coreano Mamadísimo se reúne con sus hombres y abandona al capitán para que éste se vaya a casa a descansar. Los polis están de acuerdo en que, si Kang vino a Corea, fue a través de inmigración ilegal, por lo que deciden buscar al que les consigue trabajo a todos los inmigrantes ilegales que llegan. Y no es ningún otro que el ex líder de la pandilla Isu, quien ahora tiene cabello. De nuevo, mira mi resumen de la peli anterior. Pero bueno, el ex mafioso les da toda la información que necesitaban, y tras revisar muchas cámaras de vigilancia, Mamadísimo y sus hombres confirman que Kang se encuentra en Corea, y ahora también tienen la placa de su auto. Pero quien también confirma su presencia es papá empresario, quien manda a contratar más mercenarios para que le traigan al asesino de su hijo, vivo o muerto. Por ello, Mamadísimo y el capitán acuden al jefe de policía y le explican que, si no los deja actuar, la ciudad de Seúl se verá bañada en sangre. De los buenos, de los malos, de todes. Una vez más, el jefe les da un corto plazo para que actúen. Una semana y luego ya le pasa el caso a asuntos exteriores. Los panas asisten al funeral del empresario hijo, donde la madre del muchacho les agradece por haber repatriado los restos de su hijo. En la cena del homenaje, confirman que papá empresario también estaba metido en el mundo de la mafia, pero bueno, hoy van tras un criminal mucho más violento y malvado. De hecho, papá empresario habla con unos nuevos mercenarios que contrató para matar a Kang He-san, pero resulta que Kang estaba en el mismo ascensor que él, y de hecho, él también contrató mercenarios, y estos asesinan a los mercenarios de papá empresario. Este villano acaba rápidamente con el guardaespaldas del viejo, y se lo lleva como rehén, para que le consiga más plata. A la esposa de papá empresario ahora le llega una cinta donde le muestran cómo le cortan un dedo al señor, y dicen que, si para mañana no han recibido 2 millones de dólares de rescate, le cortarán la cabeza. La seño reconoce que su esposo y difunto hijo estaban metidos en cosas cuestionables, pero, a fin de cuentas, son su familia, y que ella hará todo para cooperar, de manera que este asesino sea arrestado. La seño se mete en el papel y es excelente negociando, pues Kang quería una transferencia bancaria, pero ella le dice que en el pastel, intercambio en persona, para así poder garantizar la seguridad de su esposo. El asesino no puede refutar sus términos, y acepta, e incluso acceda a que la seño lleve a su chofer, pues ella no sabe conducir. Solo de esta forma, Kang He-san podrá recibir sus 2 millones de dólares. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Los polis discuten el plan, y están de acuerdo en que ninguno de ellos puede hacerse pasar por el chofer, pues al toque serían identificados. Por lo que Mamadísimo recurre al exlíder de la pandilla, Isu, y le pide amablemente que lo ayude. No es cierto, lo está obligando. Llega la mañana, y con ella, el momento de la operación. Kang envía a sus mercenarios a que sigan todo el trayecto de la señora y su conductor, y en paralelo, le instruye al aseño a dar varias vueltas en U y cambios de sentido, para que nadie pueda seguirlos. Por lo que el operativo policial se pone cada vez más difícil. Pero al mismo tiempo, uno de los hombres de Mamadísimo por fin da con el escondite de Kang, y rescata a papá empresario, y están escapando juntos. Cuando llega el asesino y apuñala al policía por la espalda. Llegan los refuerzos, pero es demasiado tarde, y ahora Kang se está escapando una vez más. Ahora que tienen al rehén, Mamadísimo instruye a su equipo a arrestar a los mercenarios de Kang, quienes a su vez ya se hartaron de recibir órdenes del asesino, y le dicen que se vaya a la mierda y que se quedarán con el dinero cuando lo cobren. Wow, todo esto es un caos. Mientras tanto, este pobre polis está desangrando. La señora y su conductor falso logran escapar de los mercenarios, y cuando se ven acorralados, el ex mafioso le dice al aseño que corra, que se salve. Pero luego lo piensa bien y se sube al auto nuevamente, y les mete terrible amague a los malos, y se larga con el dinero. Pero estos mercenarios no se rinden, y siguen causando problemas hasta que los hombres de Mamadísimo llegan, y a uno lo meten de cabeza a través de un vidrio, wow. Y al otro que estaba persiguiendo a la pobre esposa de Papá Empresario, pues de él se encarga nuestro héroe, quien le rompe el brazo y apunta de puro lapo y puñetazo lo deja medio muerto. Mira nada más, ya se nos va. De hecho, iba a meterle un hito más, pero vio que podía matarlo así que mejor no. Y ahora llegan sus colegas, y él les manda al malandro por la escalera eléctrica. Dios, qué tipo tan badass. En cuanto al ex líder de la pandilla Isu, pues estaba yendo con dinero en mano cuando Kang llegó para chocarlo con todo menos miedo. Pues recordemos, él pensó que sus mercenarios, quienes lo habían traicionado, iban en ese auto. Pero bueno, el míster se sube a un taxi y se larga, y Kang se empincha tanto que apuñala a dos policías de tránsito. Oye bro, ellos no te hicieron nada. El ex mafioso casi se sale con la suya, pero Kang logra dar con él, tras averiguar su nombre en las noticias. Pero lo que no sabe el asesino es que este solía ser el líder de una de las más peligrosas pandillas de Corea. Y saca su cuchillo y amenaza a Kang He-san. Se viene en una pelea muy épica y criminal. Pero el míster luego es a cobarda y deja el dinero. El gran villano de la peli toma su maletín lleno de billetes y se sube a la línea de bus, pero no contaba con que el ex mafioso lo estaba siguiendo y le pega una llamada a Coreano Mamadísimo. Parece que al final este señor sí es bueno. Por ello, el bus es detenido a medio camino, y Mamadísimo sube y bien amablemente les pide a todos que se bajen. Incluso a esta viejita le ayuda. Nah, qué tipazo. Él conversa con el criminal por un instante, pero al ver la calma con la que se expresa y la falta de humanidad en su semblante, Mamadísimo admite que este man no tiene arreglo. Solo es una lacra. Así pues, comienza la batalla final, con nuestro coreano Mamadísimo amarrándose la correa en la mano, y el malandro desenfundando su machete. Esta lucha-muerte tiene muchos golpes que deberían haber sido letales y cortadas también. Pero bueno, es una película. ¡Ah, perro, otra vez cabeza por la ventana! Ahora, ¡toma, te doy con el asiento! Pero, ¡ah, golpe en las costillas! Y ahora, ¡carajo, cuánto vidrio roto! Kang He-san está derrotado, pero aún quiere luchar, por lo que, ¡toma en las demás costillas! Y ahora el mongol toma un limpio parabrisas, pero, ¡te estampo contra el carro! Finalmente, Kang ya no puede ni hablar bien, pero le dice a Mamadísimo que va a matarlo, a él y a su familia. Nuestro héroe solo responde metiéndole un buen puñete. Bueno, así debe acabar toda historia policial. El capitán de policía llega y descubre que el bus y todos estos autos están hechos mierda, y el sospechoso está medio muerto. Todo un desastre. Pero al menos recuperaron al rehén, tienen el dinero, y pues salvaron el día. Así que meh. Mamadísimo llama a su socio ex-mafioso y le dice que hizo un buen trabajo. Ahora vemos que este tipo no le dio la ubicación de Kang por bueno, y que realmente no quería escapar del país. De hecho, ni bien se apoderó del dinero del rescate, Mamadísimo le envió un mensaje de texto, diciendo que todos los billetes estaban marcados, y que no se la dé de vivo. Por ello, nuestro pobre ex-líder de pandilla nunca tuvo oportunidad de escapar con toda esa plata, así que solo le quedaba jugar de acuerdo a las reglas. En las noticias, vemos que papá empresario será juzgado por contratar mercenarios, y seguro por sus otros negocios turbios, y que Kang He-san se irá a prisión de por vida, por todos los asesinatos que cometió. Y, ¿qué hay de los héroes? Te estarás preguntando. Pues todos se toman un soju y se comen una carnita, mientras discuten, nah, que a mí me rompieron en mi carro, nah, que a mí me apuñalaron más fuerte, y el capitán los felicita por un trabajo bien hecho, y ahora les invito a un licor de ginseng. Ah, chica. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores badass. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima.